Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay, ya sabéis, Trine 4, estreno que... bueno, estamos jugando ahora mismo en el canal. Juegazo, por ahora, lo que llevamos visto, maravilloso. Bueno, hoy toca el nivel, el laberinto de los setos espinosos. Vamos para allá. Vale, bueno, bueno, tiene muy buena pinta. Puntos de mejora disponibles, lo primero, vamos a ver. Venga, eso es. ¿Tienes alguno? Próximo punto de mejora, 72, 80. Y en un laberinto, jamás lo encontraremos. Oh, te preocupas demasiado, Amadeus. Verás cómo lo encontramos en menos de lo que canta un gallo. A ver, salta, salta. Qué ágil es, Zoya, da gusto. A ver, eso es tarea para el amigo Amadeus. A ver, el problema... Ahí. Ah, que gesta atada, claro. Vale. Bueno, pues eso, a lo mejor con un flechazo... Ahí está. Vale, y ahora con Amadeus dibujamos un cubo que va a colocarse ahí. Eso, perfecto. No hay nada por ahí arriba, ¿no? Vale. Bien. Uh, por allí... ¿Qué era eso? Un escarabajo con algo... Arriba, en la chepa. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar... Con Amadeus... Tocando eso. Vale. Y ahora con Amadeus dibujamos otro que va a ir... Ajá, hay que pulsar los dos... Los dos interruptores al mismo tiempo. Muy bien. Qué maravilla. ¿Cómo se ve el juego? Espectacular, chicos. Algún encantamiento preservará el frío de esta montaña. Vale. Ahora con nuestro amigo Aponteus. Vale, perfecto. Eso, una flechita de Zoya bien apuntada. Perfecto. Ahí está. Yo creo que por ahora no nos hemos alejado nada. Estupendo. Vale. Esa anilla ahí me da que pensar. Me da que pensar que podemos poner una cajita con Amadeus... Ahí. O incluso ahí. Vale. Eso es. Y caminamos por la polia floja. Perfecto. Estoy mirando... Como tiene tanto detalle los escenarios, mirando no voy a dejarme nada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Fuera. Carabajos que lanzan fuego. Cubre. Ah, mira, mira. Les puedo volver los proyectiles. Pero claro, a estos... Venga. Vamos. Dispara. Eso no lo ha hecho nada. Cuidado. Toma. Filsazo. Ahora. Ahora, los pinchos. Bien, bien, bien. A ver, apunta. Apunta bien. Eso es. Perfecto. Ahora, Zoya tiene flechas elementales. Cambio de tiempo de flecha con... Y si es el príncipe el que los invoca. Que eso está muy bien. Mira. Flechas críticas. No. Flechas elementales son estas. Adquiridas, ¿vale? Muy bien. Para distraernos. Los magos decían que sabía magia. Creo que esta misión no va a ser tan sencilla como pensaba. Que pasada. Estupendo. Vale. Vale. Perfecto. Es que tiene tantísimo detalle los escenarios. Vale. Yo creo que desde ahí, a lo mejor con Zoya, un flechazo bien dado. A ver. Ahí está. Buen impacto. A ver. A ver. ¿Qué puedo coger? Es que no veo. No veo la opción. Me tengo que dejar caer, ¿no? Sí. Esto no se levanta. Dice, muchas flechas de hielo para congelar la plataforma giratoria. Ajá. Ah, amigo Lucas. Y esa también, ¿no? Claro. Esto está muy bien. Eso es. Perfecto. Me he dejado algo por ahí. Es que no quiero seguir avanzando. Yo creo que no. No hay nada, ¿no? De abajo tampoco. No. Este juego tiene secretos donde menos os lo penséis. Os lo imaginéis, mejor dicho. Vale. Eso hay que congelarlo. Genial. Vale. Ahora. Eso es. Venga. Perfecto. Me llevo estas dos. Yo digo gemas, pero... No sé. Parecen como botellitas. No sé. Bueno. Yo las voy a seguir llamando gemas de experiencia, ¿eh? Aunque no sean realmente... Y nada. Uf, claro. Este pesa mucho. A ver. A ver. Vale. Ahora. Vale. Ahora. Perfecto. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo eso. Preciosidad de gráficos tiene este juego. Es increíble, ¿eh? Ahí va. No sé muy bien qué he hecho ahí. No me ha salido bien la jugada. Vale. No pasa nada. Cogemos la caja con Amadeus. Lo colocamos. Vale. Eso es. Vale. Para abajo. Eso es. Es que el pisotón ese, bueno, la caída bomba, el salto en bomba que hace Pontius es casi mejor que los golpes de espada. Hasta que la mejoremos, claro. Vale. A ver. Tenemos aquí para saltar. Voy a utilizar a Zoya. A ver. Ah, claro. Ahí lo que tenemos que hacer es poner una cajita. Ahí. Ahora cambiamos a Zoya. A ver. Eso es. No, pero tengo que hacer... Claro, esto hay que dejarlo... A ver, primero me voy a dejar... Espérate. Ahí no puedo subir. Vale. Vamos, eh. Primero me voy a dejar caer por aquí. Que parece que te puedes dejar caer. No. No. No te puedes dejar caer. Vale. Una caja. Espérate. Ya sé lo que voy a hacer. Eh... Tira, 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 tira. Espérate. Espérate. Ahí. No. ¿Por qué? Pues porque... Eh... Ah, ya lo sé. Claro. Vuelvo a usar a Zoya. Eso es. No. Vale. Me deja hasta ahí, Máximo, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hacer otra cosa. No me voy a complicar tanto la vida. Una caja ahí. Eso es. No, no, que te la llevas. Quieta. Genial. Ahí no puedo poner peso. Vale. Vale. Esa la tengo. Vale. Eh... Ahora, vamos con los mareos. Vale. Eso es. Lo que pasa es que, claro... Tengo que conseguir bajar eso como sea. Vale. Vale. Ahí. A ver, espérate. ¿Por qué me complico tanto? Le voy a poner un peso encima. Claro. Ya está. No me complico tanto. Ahora. Y ahora. Lo tengo que hacer muy rápido, entonces. Espérate. Me empujo un poco. Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver ahí. Ahí. Que era mucho más fácil. Me he complicado yo la vida aquí. Veo que has cambiado el color de la caja, Amadeus. Es sola, de más poderosa que nunca. Quería que combinara con mi nuevo vestuario. De hecho, pensaba que os fijaríais en mi abrigo nuevo antes que en la caja. Supongo que está mejor que ir por ahí en sandalias y sin pantalones. Eran pantalones, solo que muy cortos. Yo me acuerdo. Era la moda entre los magos hace tiempo. A ver si puedo subirme balanceándome encima de la estructura esta. Ahí seguro que hay algo, pero de momento no llego. A ver, ¿qué tenemos? Salta, salta. Mira. Tenemos que atarla. Vale. La cajita. A ver si la ponemos peso a la hoja. Adiós, que me la llevo. Vale. Ahora con Amadeus. Yo creo que podré pasar ya. A ver. No. Le falta un pelín. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Uy, pobre hoja. Que menos le estoy metiendo. Ahí. No, no es suficiente. No. A ver. Si la pongo ahí. Perfecto. Fijaos todo lo que había aquí. Y secreto también. Aquí, con Amadeus. Ahí uno. Vale. Lo que pasa es que ahí como subo. A ver. Lo único que puedo hacer es... No. Es que no tengo para engancharme. Lo único que puedo hacer es con Amadeus crear un bloque. Que se enganche ahí. Ajá. Vale. Y sí, vale. Ahí estoy. Pero por ahí no puedo subir, ¿no? Y si me dejo caer ahí abajo... ¿Cómo subo? Es ahí la cuestión. Porque aquí para abajo... Necesito... Aquí necesito poder poner dos bloques que no tengo. Me tengo que traer uno de fuera, entonces. O, espérate. Claro, lo tengo que meter. Tiene que haber un bloque por ahí que pueda arrastrar... Y me pueda traer hasta ahí. A ver si lo hay, claro. No hay nada para coger. Vale. Me he quedado con las ganas, macho. No, 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 no te traigas el... A ver. Eso, ahí. Bien. Es que no clava. No. A ver. Empuja. Empuja, empuja, empuja. Ay, se me va a quedar corto por un pelín. La madre del cordero. Tú fíjate cómo se me está complicando la historia, macho. A ver. Ahí. Ahora. Ahora. Y aquí, para subir. Ahí va, que me he caído, tío. Vale, tengo que esperar a que salga Madeus, porque si no, aquí no puedo hacer nada. Es que ahí no llego, macho. Si intento saltar con Zoya, me caigo. A ver. Con la Madeus. Ahí se cae la caja. Vale. 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 Claro, es que... A ver cómo cojo eso, macho. Eso voy a necesitar poner dos bloques. Y entonces sí, podría... Pero con un bloque, de momento, nada. No, no hago nada. Es que no hay otra forma de entrar, ¿eh? Tiene que ser así. Vale. Lo que puedo hacer, a ver. Lo que puedo hacer. Destruirlo. Vale. Con las flechas de hielo de Zoya, ¿puedo disparar a la pared? No. Vale. Nada. Nada. Los ponchos no se congelan, claro. Pues... Aquí tengo que volver cuando tenga más habilidades. Que me pasará durante el viaje, ¿eh? Vale. Ahí nada. Vale. Ahora, quito ahí. Eso es. Vale. Qué bonito, ¿eh? Este escenario. Fue. Ahí arriba hay algo. A ver. Voy a poner una cajita aquí, por si acaso. Parece que no, ¿no? Voy a poner una cajita aquí, por si acaso. Vale. Congelado, bien. Y ahora... Ando, mira. Ahí había, ahí había un secreto. Vale. Ahora. Ahí. Perfecto. Ahí arriba hay algo. Parece que no. Vale. Atento. Se ha de escudo. Cuidado, porque una va a un lado y otra va a otro. Bueno, pues para eso lo que hago es que pongo un bloque ahí y de la de atrás de momento ya me olvido. Vale, dejaré caer. Muy bien. Fuera. Agua. ¿Puedo nadar? Se sumerge, sí, pero no hay profundidad. Vale. Voy a usar las flechas de hielo. Vale. Ahí va, justo. Tiene un tiempo limitado. Vale. Espera. Vale. Bueno, desde aquí llego. Príncipe Selyus, no huyáis. Decidle a esos magos que sigo llevando ese estúpido talismán. Si es eso lo que les preocupa. ¿Qué hace ese talismán? Separa la realidad de los sueños, pero no tiene poder. Ya os habréis dado cuenta. Voy a ir saltando para coger todas las que pueda de éstas. Esto ya vamos a empujar. Cuidado. A ver. Vale. Me tengo que traer esa caja, ¿no? La vamos a poner en el centro. Ahí, no. Tiene que estar bien centrada. Vale. Genial. A ver. A ver, a ver. ¿Qué estoy haciendo con la caja? A ver. Leche. Es que esto es mejor así. ¿Cómo me complico yo la vida? Ahí. Así que estamos luchando contra pesadillas. ¿Manifestaciones del subconsciente? Es posible. Mira lo que hay ahí. ¿Pesadillas? Ah, vale. Eso explica lo de los lobos. ¿Por qué se evaporan y todo eso? Prefiero sacrificar un personaje y ya las tengo cogidas. A ver. Vale, esto es una especie de balanza, ¿no? Tiene toda la pinta. Colocamos eso ahí. Vale. Lo subimos. ¿Pesa más? A ver. Ahí. Perfecto. Cuidado. Vale, a ver qué tenemos. Mira, puedo colocarle una cajita aquí para que no moleste. Enganché en el pincho. Ahí. Ese de momento ya me olvidé. No me estoy dejando nada, creo. Toma. Está mejor. Cuidado. Toma. Fecha de hielo para enemigos de fuego. Vale. ¿Qué demonios? A ver. A ver, no engancha bien. Ahí. Vale. 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 Es que está golpeando ahí. Vale, vale. Claro, la historia está en que... Tengo que traerme esto para acá. Vale. Vale, espera. Vale, cortamos la cuerda. No. Espera. Espera. Es que la cabrona no se engancha cuando debe engancharse. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahora sí. No sé yo, ¿eh? Pero a lo mejor ni lo necesito. A ver. Así pongo. No, tengo que poner... Esa la tengo que poner ahí. Vale. A ver. Vale. Perfecto, he llegado. Vale. Ahora sí está abierto. Vale. Ahora simplemente a cortar la cuerda. Y repetir la operación. Cerramos una caja. La ponemos ahí. Vale. Vale. Vale, aquí hay que poner... Hay que poner peso. Anda. Eso es. Ahí no llego de un salto, ¿eh? Ahí voy a tener que poner... Esta caja aquí, a ver. Y tampoco llego de un salto. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a congelar esa plataforma, pero para congelarla, primero tengo que poner peso. Ahí. Ahí, perfecto. Ahora, pegamos un flechazo. Eso es. Y ahora con... Amadeus. Amadeus. Eso. Aquí hay secretito. Se veía, ¿eh? Eh... Espérete. Vale. Ahí. Vamos a cambiar a la flecha de fuego, para que se descongele la plataforma. Eso es. Perfecto. ¿Eh? Ahí hay algo más. Vale, ahí hay mucho pincho, veo yo, ¿eh? Si le pego un flechazo a la plataforma, de fuego, claro. O sea, de hielo. Ahí. Llego. Más fácil. Vale, y aquí hay que ponerlo otra vez peso. Espeso hay que ponerlo ahí. Vale, ahora eso está abierto ahí. Vale. Y ahí tengo que cortar la cuerda. Pero para cortar la cuerda, primero tengo que poder subir y disparar como Dios manda, desde la hoja. Ahí está. Muy bien, perfecto. Creo que por ahora, salvo lo del secreto ese, no me he dejado nada. ¡Allí! He dejado otro bloque. Ahí debería, vale. Vale, coge las tres, muy bien. Qué maravilla, qué maravilla de jardín, de verdad. No hay, no hay nada. ¡Mierda! Perfecto. Vale, queda un agarto de sol. Flecha de fuego. ¡Mierda! a ver quieto toma impacto vale vale puedo hacer esto vale a ver un poquito más de cuerda a ver vale 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 con Amadeus cogemos colocamos ahí uno creamos un bloque y colocamos ahí dos con Zoya debería llegar con un salto vale si estamos peleando contra las pesadillas de Selius menos mal que solo le teme a los lobos y a las arañas la verdad es que sí si tuviese fobia a los dragones atravesar este jardín sería una verdadera pesadilla podría ser peor carteras vacías patatas enmohecidas vamos a dejar el tema si el príncipe puede invocar criaturas tenebrosas será mejor no añadir más flechas a su carca si hay suerte no habrá más monstruos a los que debamos enfrentarnos en su cándido optimismo Amadeus volvía a equivocarse a ver a ver a ver que vueltas está dando no ven para acá vale a ver vale ya sé vale ahora con Zoya traemos esto y lo atamos ahí vale y ahora ahí perfecto a ver si puedo balancearme para llegar allí perfecto dos puntos de mejora a ver arco a punto a ver que es esto Zoya puede sacar el arco justo después de una voltereta y esa cuesta dos puntos esta cuesta cuatro nada esta no la tengo desbloqueada espada eléctrica la espada pontio es imbuida con el poder rayo más poderosa que nunca puede aturdir enemigos vale pero no tengo vale 160 de 170 vale no puedo hacer nada de momento vale puedo comprar esta arco a punto pero venga por la compra no no me deja a ver ah porque todavía no la he bloqueado vale vale a ver que puedo hacer aquí vale eso está conectado eso le doy pero me faltaría un bloque me tengo que traer un bloque de atrás un bloque de donde me puedo traer yo a ver aquí no hay bloques a no ser que le dé un disparo y lo congele y eso me cuente ajá eso es vale y ahí que os jugáis aquí hay algo interesante y se puede subir se puede subir pero a ver como lo hago es que no tengo forma de llegar ahí necesito pues eso poner más bloques que no tengo todavía la habilidad porque si yo ahora rompo ¿qué pasa? es que no llevo de ninguna manera no puedo subir ahí me falta la habilidad a ver si es verdad que el juego tiene bad tracking una vez que consigues habilidades nuevas puede volver para completar el 100% en los niveles eso ya pasaba en las otras entregas también anda mira he congelado al lobo qué guapo este bicho es muy puñetero es que mira como van hasta los prestiles el cóndero ese hay que darle con algo maduro que es muy difícil de esquivar los prestiles voy a entre los dedos mierda a ver ingresito a Zoya me la pegué un flechazo joder 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 a la flecha normal ahí, a lo mejor pudieras, vale, a ver, esto puedo, no, es que no me deja carga, progreso 170 de 170, ah, se transmite de forma instantánea, vale, estas son las que hay que desbloquear, pero no me deja meterle puntos, vale, porque a lo mejor tengo que tener esta primero, vale, bueno, ahí no puedo engancharla, pero sí, sí, dejo, mira, voy a dibujar aquí la caja, eso es, perfecto, ¿no subes? vale, le pongo aquí la caja, a ver, ahí, no, la tenía allá, tío, a ver, vale, mira, que se puede ir, a ver, vale, ya sé, mira, eso es, vale, y ahora le puedo pegar un flechazo de hielo, vale, perfecto, y ahora le dejamos una cajita ahí, eso es, son las puertas del castillo, al menos ya hemos atravesado el jardín, así que este era el destino de nuestro príncipe, lo encontraremos en las ruinas. Tras atravesar el espinoso jardín, nuestros héroes encontraron las ruinas de lo que una vez fue un majestuoso castillo. Sin embargo, una oscura nube se cernía sobre la solemne estructura, y las pesadillas del príncipe parecían acechar en cada sombra. Bueno amigos, pues hasta aquí el capítulo 3 de nuestra serie de Train 4, ya sabéis, tenemos pensado poner un capítulo diario, así que, bueno, pues iremos poco a poco jugando nivel por nivel, porque más o menos duran una media horilla, más o menos, así que, pues a nivel diario. Por mi parte nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo, y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho.